El escritor Fyodor Dostoyevsky exploró las aristas más sombrías de la mente humana con historias como Los hermanos Karamazov y Crimen y castigo. La gente recuerda muy bien sus personajes, increíblemente oscuros y torturados. Siempre estaba rozando los límites. Adicto al juego, traicionado por sus amantes y afectado por ataques epilépticos, Dostoyevsky sufrió en vida una tortura similar a la que escribía en sus libros. De vez en cuando surge un nuevo talento que cambia la forma de contar las historias. Biografía Fyodor Dostoyevsky Hoy en día, el escritor ruso Fyodor Dostoyevsky es conocido en todo el mundo como el último artista del sufrimiento. La imagen de Dostoyevsky es la de un escritor escabroso y atormentado que pasaba toda la noche despierto tomando café. Cuando la gente oye el nombre de Dostoyevsky, creo que lo asocian con un investigador algo enferborizado, apasionado por encontrar la verdad, que vivía rozando los límites. Fyodor Dostoyevsky El joven atormentado tuvo que hacer frente a las duras expectativas y al mal carácter de su padre. Dostoyevsky mantenía una relación muy complicada con su padre, que no era precisamente un hombre fácil de llevar, y Dostoyevsky sabía que su padre era un terrateniente muy cruel. Su padre infligía un gran sufrimiento físico a sus siervos, y claramente un sufrimiento emocional a su familia. De hecho, era extremadamente exigente con sus hijos. El dominante padre de Dostoyevsky envió a su hijo a estudiar ingeniería a San Petersburgo. Dostoyevsky no quería hacer esto en absoluto, pero lo hizo a regañadientes para convertirse en el hijo que su padre deseaba. A Dostoyevsky le molestaba el férreo control de su padre, pero nunca llegó a arreglar su conflictiva relación con él. En la primavera de 1839, el joven Dostoyevsky, de 18 años, queda conmocionado al conocer la noticia de la muerte de su padre. Por aquel entonces, empezó a correr el rumor de que 15 campesinos de Mijaíl Andréllevez Dostoyevsky se habían rebelado contra su crueldad, que lo habían sometido a golpes y lo habían asfixiado hasta matarlo. El asesinato de su padre horrorizó a Dostoyevsky y lo obligó a hacer frente a la capacidad de maldad de su padre. Esta experiencia le impulsó a comprender qué es lo que había impulsado a la gente, y creo que el asesinato de su padre le hizo comprender que necesitaba dar respuesta a este tipo de acontecimientos. Pensaba que todos los seres humanos eran una especie de misterio sin fondo, y de eso trata la mayoría de sus novelas. El hombre es un misterio. Hay que resolver el misterio, y si uno pasa la mayor parte de su vida intentando resolverlo, no dirán que ha perdido el tiempo. Entonces, el atormentado Dostoyevsky decide que la única forma de explorar intensamente el turbio terreno del alma humana era como escritor. En su primer escrito, habla de las explosivas tensiones de clase que provocaron la muerte de su padre. Los 20 millones de siervos de Rusia eran propiedad de poderosos terratenientes. Dostoyevsky quedó escandalizado por el trato inhumano que eran obligados a soportar. Era un hombre de la década de los 40, y en la década de los 40, todo el mundo en Rusia estaba relacionado con el campesinado. En 1846, Dostoyevsky pinta un cuadro de una sincera brutalidad sobre la vida de los campesinos en su primera novela, Pobres Gentes. A pesar de que su realismo resultó pionero, el libro apenas atrajo la atención de los lectores, hasta que un ejemplar llegó a manos de Visarion Belinsky, el crítico más influyente de Rusia. Belinsky se pasó toda la noche leyéndolo y no pudo dejarlo. Al día siguiente llamó al joven Dostoyevsky y le dijo con su voz chirriante y autoritaria, ¿Sabes lo que has hecho, jovencito? Dostoyevsky se encogió de hombros. Belinsky le dijo, has escrito la primera novela social rusa. Se convirtió en una especie de pequeña celebridad de San Petersburgo. Y su éxito inmediato le resultó muy gratificante, si bien también lo limitó enormemente. Sufrió el problema que genera el éxito en un escritor que está dando sus primeros pasos. ¿Qué hacer? ¿Qué pasa con el segundo libro? El encargo del segundo libro le llegó muy poco después. Los pobres habían sido aclamados por su implacable visión de la sociedad rusa, pero Dostoyevsky buscaba algo más profundo, entender profundamente a sus personajes. El realismo en tiempos de la literatura de Dostoyevsky solía significar el retrato de las condiciones sociales en las que vivía la gente. Dostoyevsky fue mucho más allá y mostró cómo era verdaderamente su mentalidad. Conforme estudia las atormentadas vidas de sus compatriotas campesinos, Dostoyevsky va tomando la resolución de ayudar a salvar el corazón de Rusia. El joven autor de 28 años empieza a interesarse en el nuevo movimiento político que apoyaba a los campesinos y que atacaba al sistema de clases, el socialismo. Dostoyevsky empezó a acudir a las reuniones secretas y legales organizadas cada semana. Dostoyevsky se sintió traído por el socialismo porque el socialismo propugnaba valores en los que creía Dostoyevsky, como la igualdad ante los seres humanos. En la Rusia de aquellos días, era muy difícil mirar alrededor y no sublevarse de alguna forma. Se trataba de un grupo de personas que se reunían todos los viernes para hablar de ideas de las que se supone que no tenían que hablar. Le tocó vivir en una época de Rusia en la que las ideas quedaban sometidas a las del zar del momento, que gobernaba con un puño de acero y que no permitía la expresión de ideas. A primera hora del 23 de abril de 1849, la policía accede al apartamento de Dostoyevsky y se lleva al escritor a la fortaleza inmunda de Peter y Paul, donde fue encarcelado junto con 20 compañeros socialistas. Tras permanecer casi ocho meses encarcelado, de repente una mañana es trasladado junto con sus compañeros a una plaza pública. Convocaron a los condenados y a un escuadrón en la plaza Smyrloff. Dostoyevsky y los demás prisioneros se preparan para ser ejecutados. Los tres primeros prisioneros se preparan para la muerte mientras Dostoyevsky lo ve todo desde un lado, consciente de que él será el siguiente en morir. En 1849, mientras el sol se levanta sobre San Petersburgo, un grupo de prisioneros socialistas esperan el momento de su ejecución. Uno de ellos es Fyodor Dostoyevsky, de 28 años. Los soldados se posicionan delante de ellos con sus rifles y reciben la orden de levantar las armas. Dostoyevsky se da cuenta de que el siguiente en ser ejecutado será él. Los soldados se preparan para matar a los tres primeros condenados mientras Dostoyevsky observa la escena horrorizado. Dostoyevsky pensó, dentro de unos momentos nos reuniremos con Cristo. Pero justo en el momento en que Dostoyevsky está a punto de ser ejecutado, un mensajero entra en la plaza y anuncia algo sorprendente. La vida de los prisioneros es perdonar. la vida de los ribeños sonidos y en la plaza. Para que Dostoyevsky pensó, en la plaza y anuncia algo sorprendente. Como Dostoyevsky pensó, en el momento en que Dostoyevsky pensó,